Este programa es presentado por AnyLab Test Now Doral Realizamos cualquier tipo de examen, sin necesidad de récipe médico Les estamos presentando Dígalo Aquí Amigos y amigos, continuamos acá en Dígalo Aquí Lo que ha sido información escandalosa precisamente en el día de hoy Ha sido este anuncio por parte del gobierno de los Estados Unidos En decisiones que afectan directamente lo que son las relaciones diplomáticas Entre Washington y La Habana Es decir, se reduce el número de personal diplomático Dentro de la instalación diplomática, dentro de la instalación de la embajada Allí localizada en la capital de Cuba Esto a raíz de una averiguación en la que una veintena de representantes De esta importante sede estadounidense Localizada en la isla Resultaron supuestamente afectados por la emisión de La emisión de algo sónico Se trata de una averiguación que precisamente es lo que ha causado Este rompimiento, resquebrajamiento de relaciones diplomáticas Precisamente para ventilar, profundizar en este asunto tan importante Tenemos a un invitado también de lujo Acá en los estudios en el día de hoy Se trata de Pedro Corzo Él es analista cubano, periodista También amigo de la casa Bienvenido, gracias por estar con nosotros Bienvenido Gracias a ustedes por la invitación Es realmente una oportunidad para poder expresarles a sus televidentes La percepción que uno tiene de lo que está aconteciendo ¿Es serio? ¿Es verdad lo que sucedió, profesor? Es decir, ya hay antecedentes de que este tipo de ataques Pudo haber sucedido en otras instalaciones a través de otros objetivos ¿Pero ocurrió allí mismo? Mira, todo parece indicar que ocurrió Y no solo a funcionarios diplomáticos estadounidenses Sino también a canadienses También hay niños, según informaciones Afectados por estas emisiones de sonidos Que algunos califican que son ultrasonidos Que son emisiones acústicas extremadamente poderosas Y que dañan, como han referido algunas informaciones médicas Que hemos visto a través de la prensa Que dañan el cerebro Dañan la capacidad auditiva de las personas Que pueden ocasionar mareos, ciertos vértigos En fin, es una situación muy compleja Lo que llama la atención, desde mi perspectiva Es el lento desarrollo De este escándalo Porque esto se empezó, según informaciones Y estoy hablando En base a la información A la cual hemos tenido acceso En la prensa Porque curiosamente No hemos visto todavía En un país Donde todas las cosas se ventilan En la prensa Y en los medios sociales Todavía no hemos visto Al primer funcionario diplomático A hacer una denuncia pública En un medio de información O expresar Su pesar Por la enfermedad Que pueda tener O las caras No hemos visto No hemos visto las caras No hemos visto los nombres De las personas Es una situación Particularmente compleja Por eso hablo Con tanto cuidado Para no incurrir A propósito En un error La realidad Es que todo parece indicar Que esto empezó Bajo el gobierno Del presidente Barack Obama Fueron situaciones De las cuales El gobierno Tuvo conocimiento Durante el mandato Del presidente Obama Y en los primeros meses Del mandato Del presidente Trump Sin embargo Ambos gobiernos El de Obama Y el de Trump Han sido particularmente Cuidadosos En destapar la olla Y muy cuidadosos En particular El presidente Trump En tomar las medidas Que hoy Tuvimos conocimiento Fíjate que El gobierno De Estados Unidos No está acusando Al gobierno De Cuba Así es Simple y llanamente Está responsabilizando Responsabilizando Al gobierno De Cuba De desarrollar La investigación Necesaria Que conduzca A detectar Quien son O quienes Son los culpables De estos hechos Es una situación Realmente enredada Es cabrosa Así es Y justamente Eso que usted comentaba Se había esperado mucho Por fin Una reacción Contundente Del gobierno De los Estados Unidos Porque ya se tiene tiempo En conocimiento De estos Supuestos ataques Sónicos Y las consecuencias Graves Que han tenido No solo En la audición De estos diplomáticos Sino también En la parte cerebral Pero ahora Que vemos esto Desde el punto De vista Del régimen cubano ¿Cuál es la implicación Y las consecuencias De ahora Esta medida Que inclusive Va a restringir O a eliminar Temporalmente Lo que es El visado Para que los cubanos Puedan venir A Estados Unidos Mira Las repercusiones Por lo que estamos apreciando Van a ser varias No una sola Primero El hecho De que Estados Unidos Envíe un aviso A sus ciudadanos De que no viajen A la isla Porque no van a tener La protección de vida Va a afectar Y eso es lo que Se supone Seriamente Los viajes A Cuba Van a afectarlo seriamente Y esos viajes Le dejan a la dictadura De los hermanos Castro Le dejan mucho dinero A esa dinastía También Van a A negar La concesión De visas ¿Por qué? Porque van a reducir Su personal Esencial No esencial En un porcentaje Como ustedes dijeron Hace unos minutos Del 60% Que es un número Elevado Por lo tanto La entrega de visas Se tiene que reducir Y las otras Atenciones generales Que prestan Los consulados Y que presta La embajada En sí misma Pues también Van a ser afectadas Es una situación Sumamente Compleja Pero yo miro Con mayor detenimiento Que la entrega de visas Que la retirada De los funcionarios Diplomáticos El hecho De la advertencia A los ciudadanos Estadounidenses Eso tiene que ver Un gran peso En esta sociedad Cuando su gobierno Le dicen No hagas tal cosa Por lo regular Los norteamericanos Tienden Tienden Al menos Al principio En escuchar Ese consejo Porque no es una orden No es una prohibición Es una alerta Es una alerta De que no debes viajar Porque puedes Tener problemas Si profesor Precisamente Quería tomar Dos vertientes De su planteamiento Uno de ellos Es Si esto Destapar esta olla No representa Una oportunidad Para la administración Del presidente Donald Trump En acabar Con el acuerdo Que habría adelantado El presidente Barack Obama Y lo otro Sabemos muy bien El ingreso Que representa También De una gran cantidad De turistas Que llegan Con los cruceros Y que están Se sienten Atraídos Por el turismo Precisamente Allí en Cuba Y que ahora Muchos de ellos Norteamericanos No van a acudir Y que van a dejar Entonces De los cubanos De percibir Los beneficios ¿A dónde iba Este beneficio? ¿A los cubanos De a pie O al régimen? Desde mi perspectiva Las dos preguntas Yo siempre hablo Con mucho cuidado Porque aquí nadie Es dueño De la verdad Hacemos análisis En base a la información Que tenemos En base a nuestra experiencia En base a mi experiencia Y mis conocimientos Nada favorece Al pueblo De la isla Todo lo contrario El gobierno Cubano Tiende a perjudicar A sus ciudadanos De una forma Sistemática Y permanente Por lo tanto No me parece Que ni el acercamiento Diplomático Ni el hecho De que los Estadounidenses Puedan viajar A Cuba Con mayores Oportunidades Incidía Directamente En mejorar De forma notable Las condiciones De vida De los cubanos Los que reciben Grandes ganancias Grandes oportunidades Son La nomenclatura Y muy en particular La familia dinástica De los Castro Porque Yo considero Que debemos Decirlo reiteradamente En Cuba Gobierna Una dinastía Así es En Cuba Gobierna Una familia Muy parecido A lo que acontece En Corea del Norte Gobierna Una familia Y esa familia Es la que recibe Todos los beneficios Y que vienen Los ungidos Posteriormente Por supuesto Después Vienen los bautizados Y otra cosa Se han creado clanes Los hijos De los generales Y de los doctores Del castrismo Se han casado Con hijas O hijos De otros generales Y otros doctores Y se han ido creando Cortes Dinásticas Que unas tienen Más poder que otras Entre ellas Hay conflictos Vemos en La Habana Una serie De paladares Entre comillas Que son Restaurantes de lujos Que son De los familiares De los jerarcas cubanos Así es Muy interesante Este tema Sin duda Da mucha tela Que cortar Por eso Se va a quedar Con nosotros Un segmento más Pero al regreso En Dígalo Aquí Continuamos discutiendo Justamente este tema De tensión Entre Las relaciones Entre Cuba Venezuela En la mira De los Estados Unidos No se aparte Ya venimos con más De Dígalo Aquí Les estamos presentando Dígalo